¡Hola, hola! ¡Es faltanos! ¡Bienvenidos a Pokémon Shuffle! Bueno, tenemos algunas novedades, cosas que vuelven, cosas que son nuevas, tenemos... La verdad es que no me acuerdo de todo lo que no estaba la semana pasada, pero bueno. Tenemos aquí a... Cayogre, tenemos a Tepig, tenemos a Juju, Lugia, no sé si estaba la semana pasada, pero bueno, tenemos Juju y Lugia, Juju, a mí me parece que si no lo tuviese, de hecho no lo tengo, tengo que capturarlo porque no lo hice en su día, son Pokémon que ya estaban, ¿vale? Entonces vamos, aquí también tenemos el Pokémon del día, que durante toda la semana irá cambiando, menos el fin de semana que ya sabéis que hay otros eventos, entonces pues mañana tendremos otro Pokémon y así. ¿Qué cositas tenemos? Bueno, pues tenemos por un lado aquí a nuestro amigo Cigarde, 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 al 10%, y tenemos también aquí el Safari Pokémon, vamos con Cigarde, no sé si se pronuncia así. Bueno, nos recomiendan llevar a Sableye, me he aprendido el nombre, entonces pues bueno, ¿por qué? No lo sé, no lo he jugado, vamos aquí, estamos en plan, oh, ¿por qué será? Bueno, me gustaría atraparlo a la primera, me gustaría mucho, así que le voy a meter esto y espero que me llegue. Dirás, ¿cómo te gusta tirar monedas? Están para tirar, vamos a ser lo más rico del cementerio a este paso. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? A ver. Ah, será para romper la interferencia, me imagino. 17 turnos, tampoco es tanto, ¿eh? A ver. Bueno, por ahí está bien, esa recomendación está aceptable. A ver. Hay que tocar narices, eres colega. Ahí, pis, pis, pis. Bueno. Joder. Jopetas, jopelines. Jopetas, jopelines. Vamos, un poco de brío, es que no te veo yo con ganas de hacer cosas. Así no, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver, ¿qué hacemos? Sí, es que tengo que romper por ahí. Me está tocando mucho las narices. Ah, bueno, me ha salido bien la jugadita. No le queda ya tanto. Vamos a romper. Pero claro, a este ritmo, a este ritmo no hacemos nada. No me convences. No me convences. Tío, muérete ya, que te queda un toque. Muérete. Estoy en plan, muere, muere. O sea, es que lo tuyo, lo tuyo tiene delito, ¿eh, chaval? Lo que le ha costado. Me han sobrado solo cinco turnos. Es muy poquito. He tenido muy mala suerte. Eso es una desgracia. Bueno, vamos a ver. Bueno. Si se nos escapa, he hecho la super, ¿eh? Joé, ni te lo has pensado, colega. Ni te lo has pensado. Con todo lo que he invertido, hay que echar la super. No queda otra. Bien. Ahora se escapa. No, está al máximo. Molaría que se escapase. Sería divertido. Estaría echando pestos hasta el final de los días. Bueno. Aquí tenemos a nuestro amigo. Muy bien. Nos ha atrapado a Digarde. Muy bien. Realiza. ¡Oh! Cuatro alineaciones tres veces. ¿Has obtenido? ¡Oh! Eso es para lo de los retos. ¡Oh! Como no he jugado nada. Bueno. Y vamos a ver qué nos depara el Safari. Creo que hay Clefairis y cosas de esas. Pikachu enfadado, que es lo que más mola. Es esto de aquí. Y no sé, ni Doral, ni Dorinos, ni Doralgo. No sé qué hay. No sé qué son. ¡Ah, no! El de los cuernecicos. Mirad. Ese también tiene cuernos. Ya. Pero es diferente. ¡Oh! ¿Qué meto yo para un Pokémon normal? ¿O para un Pokémon eléctrico? Por si acaso, imagínate que sale Pikachu. Yo lo tengo fe en la humanidad. Este está eléctrico, ¿no? Sí. Hostia, me lo haría tanto. Bueno, vamos adelante. ¡Adelante! ¿Qué nos va a tocar? Derni, Derni. Edición primavera, edición verano, edición lo que sea. Bueno, no me va a dar tiempo ni a matarlo, porque son movimientos para nada eficaces. Es de tipo planta. No le estoy quitando nada de nada, pero lo llevamos bien. Nos estamos preparando para Pikachu, porque hay fe en la humanidad. Yeah. Qué triste. No, no me va a importar mucho la Mega, pero mira, es feliz. Ha dicho, he llegado yo y mira, mira todo lo que estoy haciendo. Tiene nuestro respeto. No te lo va a cargar, pero tienes mi respeto, colega. ¡Colega! Chachi. Oye, con la tontería, le ha quitado un montón, ¿eh? Estoy orgullosa y todo. Estoy orgullosa. Sí, hombre. Y borracha. Vamos a ver qué nos sale, va. Ahora viene Pikachu. Es la última que hago, porque no me voy a cargar ninguno. Bueno, vamos a ver qué nos sale. Pikachu, Pikachu. Pikachu, enfadado. Mierda pa' mí. La, 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 li. Bueno, este al menos es otro. Un Cleza. Este se ve que salen un millón de veces o un poco más. Conozco a tu padre. Tío, no tengo ni un movimiento que mole. Madre mía. Madre mía. Ahí, ahí. Dale, métele bien. Tío, pero no pares. Que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare. Tío. Tío. O sea, no fastidiemos. Al menos termino la fase. ¿O qué? La madre que lo parió. Vamos. Termina la fase, por amor de Dios. Qué sufrimiento. Se va a escapar, obviamente. Pero, pero, me daba penica. Digo, eh, no termino la fase. Va a ser duro esa cara a Pikachu enfadado. Porque solo hay un 2% de probabilidades. Y va a ser que es poco. Va a ser que es poco. Pero bueno. Ni de coña. No, no me tientes con la ocasión de oro. No me tientes. No, no caigo. Pues nada, espaldanos. Lo vamos a dejar aquí. Vale, mucha suerte capturando a todos los Pokémon del Safari. Que va a ser lo más complicado. Y nada, ya sabéis que nos vemos por las redes sociales y todo ese rollo. Bye, bye.